No te has fijado viernes como suben y se deshacen en miles de figuras por el azul celeste mientras pasan los pájaros del día tan veloces. No ves la gente que ocupada vive por la prosperidad de su existencia. Acaso viernes cuando el sol tramontas un regusto de brumas en los labios del crepúsculo puedes con la carga de minutos. Acaso los celajes hieren con su inocencia tus balcones. No calles viernes. La palabra arcilla canta con mi silueta por tu espacio y funda ardiente tu razón de ser. Con versos de Adalberto Echavarría les saluda Claroscuro, la revista cultural de Tunas Visión. Nuestra agenda muy cercana siempre a los valores más representativos de nuestra cultura. Las redes sociales son en este minuto el escenario que nos acerca a la obra de nuestros artistas. Pues la mujer siempre me ha llamado la atención y ha sido un tema recurrente en mis obras por la delicadeza, por la feminidad. He estado en varios lugares y siempre he llevado con mucho orgullo esas imágenes. Me he tomado también mi cuerpo como referencia. Busco mostrar algo más que eso, algo más que la sensualidad. Más bien me gusta representar la belleza de la mujer, también vinculada con la naturaleza. Verlo como uno solo. Sabe sentir la naturaleza en el propio cuerpo. La mujer es belleza, es fuerza, es carisma. Jóvenes trovadores de las Tunas alistan sus guitarras para participar en la 45 edición de la Jornada Nacional de la Canción Política. Elige que amanezca y el camino esté despierto, que haya un hogar sentado al fuego y un mañana cierto. Que el amor no tenga precio, más que sea de provecho. La vida está empinando papalotes en el techo. Todos los niños han venido con sus almas de colores. Subiremos hasta el pecho de la tierra, pues tenemos derecho. Si escoges luz tendrás el día, si escoges noche estás oscuro. Es tan sencillo que parece un cuento de empalagadores. La realidad suele inventar fantasmas tan demoledores. Pero al final hay que elegir el sueño, porque en los soñadores siempre amanecerá. Si escoges luz tendrás el día, si escoges noche estás oscuro. Es tan sencillo que parece un cuento de empalagadores. Es tan sencillo que parece un cuento de empalagadores. La realidad suele inventar fantasmas tan demoledores. Pero al final hay que elegir el sueño, porque en los soñadores siempre amanecerá. Si escoges luz tendrás el día, si escoges noche estás oscuro. Si escoges luz tendrás el día, si escoges luz tendrás el día, si escoges noche estás oscuro. Es tan sencillo que parece un cuento de empalagadores. La realidad suele inventar fantasmas tan demoledores. Pero al final hay que elegir el sueño, porque en los soñadores siempre amanecerá. La tradición tiene un nombre en las Tunas, Titina, y una familia, Pitidansé. Mi padre emigraron aquí, o lo trajeron aquí, en el año 1917, por la zona de Maïsí, y de Maïsí a Guantánamo, para la colonia cañera hacer zafra. Mi abuela, Marina, vino de Haití con este librito. Porque esto era de Marina, mi abuela. Cuando estaba allá en Haití, vino para Cuba y vino con todo esto. Murió mi abuela y todo pasó por Titina. Murió Titina y todo pasó por Marta. La familia haitiana, principalmente, nosotros llevamos una familia tan unida por los padres. Ellos no sabían leer, pero tenían una educación. Tenían una educación que ellos nos inculcaban a ser fiel a la patria que estamos, a ser fiel a la familia, a ser fiel a todo. Porque lo mejor que hay para un ser humano es ser fiel a cualquier causa que sea. Titina era mi mamá, Titina, mi mamá. Silvia Irmo, por más conocido. Todo era ella. Todo era ella. La que la abordaba aquí era ella. Todo esto lo fundió ella. Todo el grupo pitidancés. Ella fue que empezamos desde en el campo, en Fereita, Meriño, todos esos lugares, Manatí, la Guinea, íbamos con todo. Mi mamá era santera y nosotros los hijos y quien no eran hijos amaban tanto o aman tanto esta religión por la forma que nosotros nos llevamos. Algún guerrero pasó por mí y me dijo, esto es tuyo, con mi familia. Amor a la religión de los haitianos, que es la religión del jodú, ha sido para mí mi vida. Digo que es mi vida porque eso lo trajo mi mamá desde su tierra natal en Haití. Y esa canción es de Tina y Tina se ponía a cantar con ellos abajo de la enramada. Y la canción quiere decir que voy a llorar, cuando yo lloro llamo a mi mamá. Cuando voy para trabajo llamo a mi mamá. Estoy en el camino llamo a mi mamá y todo lo que voy a hacer llamo a mi mamá. Eso quiere decir la canción. Yo llamo a mi mamá y todo lo que voy a hacer. ¡Gracias! 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 En el momento que nosotros vamos a realizar cualquier misterio del Jodú, yo, como uno de los principales ya de la familia, porque nada más quedo yo solo, de los viejos, porque tengo 85 años, antes de comenzar esa ceremonia, hago las oraciones principales para dirigirme a Dios y que Dios nos den facultad para llegar hacia los santos. Es que hay tanto aquí, que creemos en todo. En Ogún Guerrero, que mi madre está a caballo con la bandera y la espada. Está la reina africana, está Agüé, que es el santo del mar de Mayá, en mujeres de Mayá y en hombres, Agüé. Gamboa es el santo fuerte de la justicia. Es el que hace justicia. Tú te ves un poco amarañao y tú le pides y te abre el camino. ¡Gracias! 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 en escena con ella, creo que nos enseñó mucho, mucho, mucho quién era ella, con aquella fuerza, con aquella braveza, aquella vitalidad y, sobre todo, lo profesional. Una persona muy disciplinada, muy rigurosa con su trabajo, muy dedicada al teatro. Creo que no tenía sentido la vida de ella más que el teatro, o a partir del teatro. Y eso marcó, creo que en todos los que fuimos alumnos de ella, las bases para exigirnos a nosotros mismos, ¿no? Y me contaba cosas de su niñez, ¿no? Como, por ejemplo, aquella inocencia que tienen los niños, cuando ella, como dicen los niños, se disfrazaba, ¿no? Es decir, caracterizaba a personajes y todas esas cosas que hacen los niños cuando quieren ser, sobre todo, cuando quieren ser actores, ¿no? Y coincidíamos en todas esas cosas y nos reíamos mucho porque a ella un día la mandaron a echar una carta allá en Chaparra, donde yo vivía, y la mamá le dijo, tienes que decir que va para Tunas. Y ella se asomaba a donde se echan las cartas y decía, va para Tunas. Y nos reíamos porque ella hacía muchas cosas desde niña. Y todo eso, pues, esas coincidencias, esos encuentros emocionales nos llevaron a hacer una amistad muy bonita, que no deja de tener sus altas y sus bajas. Porque como directora, las cosas no, no, no pueden confundirse, ¿no? Y entonces ella era bien exigente. Y a veces uno, pues, decía, Dios mío. Y sobre todo, a veces, al principio me pasaba que yo estaba actuando, me sentía tan bien. Y ella me decía, Nixa, has hecho una porquería. Y sin embargo, otras veces me sentía muy ridícula y muy mal. Y cuando terminaba la obra, decía, aplausos, Nixa, muy bien. Y yo decía, ay, no sé nada de teatro. Pero le agradezco muchas cosas. Nadie ha logrado olvidarla. Y pienso que eso es muy importante. Es su legado, ¿no? No. 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 Y probo casarte, juega con el viento, baja el firmamento, dibuja algún ocaso para mí. Tú, que rompes y quitades todo mi universo, que tienes el coraje para decirte quiero, que no bajas la guardia para ser feliz. Tú, que buscas ir a soles donde hay desiertos, y tus labios hechiceros, llenan de colores mis noches. Te habías juzgado antes, antes de besarte. Tú, que rompes y quitades todo mi universo, que tienes el coraje para decirte quiero, que no bajas la guardia para ser feliz. Tú, que buscas ir a soles donde hay desiertos, y tus labios hechiceros, llenan de colores mis noches. Tú, que rompes y quitades todo mi universo, que tienes el coraje para decirte quiero, que no bajas la guardia para ser feliz. Se hace una tarea lenta cruzar la calle con pies de esponja, obligarse a escribir una noche en que el hambre duele. Cruzar la calle de siempre, la misma donde dejaste las rodillas junto a una lista de fluidos. Los pies del único amigo siguen en la acera, aunque se haya marchado al horizonte. Ya no están las palmeras del jardín, ni la brisna bajo el pantalón desgarrado. Cruzar la calle, como un río que engulle castillos de fango y puentes de papel. La montaña dibuja su radiante tapiz sobre los campos de la infancia. El silvestre jazmín con su fragancia le saluda el olfato al visitante. Del arroyo, rumor itinerante, con el viento que viene de la estancia, cristalino ademán, firme constancia, del agua que se aleja. El caminante retorna a su raíz, en una cita, con el pasado juventud marchita por la ribera gris de algún misterio. Callada se deshoja la tristeza y la añoranza, que también regresa, señala temerosa al cementerio. Versos de Adalberto Echavarría, con los que se despide Claroscuro. Pero recuerde, regrese el viernes porque aquí la cultura nace de la propia vida.